Sleece place, estoy tomando un baño, tan largo como un sábado en la noche Mi patito nada, en la bañera, y todo está en la noche Sleece place, estoy tomando un baño, tan largo como un sábado en la noche Mi patito nada, en la bañera, y todo está en la noche Uno, dos, tres, cuatro, todos a bailar Cinco, seis, siete, ocho, todos a gozar Nueve, diez, once, doce, todos a reír, vamos a estar rocaroneando Todos, uno, dos, tres, cuatro, todos a bailar Cinco, seis, siete, ocho, todos a gozar Nueve, diez, once, doce, todos a reír, vamos a estar rocaroneando Todos, uno, dos, tres, cuatro, todos a bailar